Oración poderosa para dominar y amarrar por siempre a una persona. Oración poderosa para dominar y amarrar por siempre a una persona. Para dominar todos los corazones, domina el corazón de Menciona su nombre. Con el inmenso poder que tuvo Santa Marta que amanzó al dragón, así quiero que amances a Menciona su nombre. Deseo que sea dominado en cuerpo y alma, en mente y corazón, en hechos y palabras. Que no pueda mirar a nadie si no es a mí. Que mi presencia le sea atractiva. Que mi presencia le sea grata y única, para que así, que es sugestionado y conquistado por mí. Solo piensa en estar conmigo, en estar junto a mí, para que solo me pertenezca a mí, para que quede unido, atado y amarrado a mí. Espíritu del dominio, tú que con potestad domina los corazones, no dejes de extender tu divino poder y domina el corazón de Menciona su nombre. Espíritu del dominio, para que solo conmigo pueda estar, domínalo, amánsalo, para que sumiso quede a mis pies. Así sea. En el nombre de Dios, Padre, Todopoderoso, ánima sola, de Juan Minero, por razón cierta, y las horas que están dando, te pido que me metas en el corazón de Menciona su nombre. Santo Ángel, de la Guarda de, Menciona su nombre. Tranquilidad, no le des, hasta que a mi lado esté. Santo, oh santo de mi devoción, que me tome mucho cariño e ilusión. San Salvador de Horta, que se contente conmigo, es lo que importa. Ánima, de Juan Minero, que me lleve siempre en el corazón y en su pensamiento, que acepte que lo quiero. Sant Inés, del monte perdido, devuélveme el cariño del que se ha ido. Espíritu, cuerpo y alma de, Menciona su nombre. Que su amor, su cariño, su fortuna, sus caricias y sus besos, todo él, sea no más para mí. Espíritu, cuerpo y alma de, Menciona su nombre. No has de ir a ver, a ningún otro hombre, más que a mí. En el nombre de Dios, Padre Todopoderoso, por la sombra de la noche y la luz del día, te pido que los malos espíritus se retiren. Mi suerte cambie y lo que yo desee, se me conceda. Si estuviese en la casa de otra persona, mi voz llegue a sus oídos a perturbarlo. No me lo dejes tener, sosiego, ni tranquilidad, ni con amigos, ni con otra mujer, ni paseando, comiendo, trabajando y de ningún modo. Que éste venga a mí, como vino el Señor Jesucristo al mundo. Amén. Oh, pobre judío errante, que al negar el agua a nuestro Señor, fuiste condenado a vagar por la tierra, por toda la eternidad. Judío errante, que por ofender a nuestro Señor, viajarás por siempre, dando vueltas por el mundo. Judío errante, que para tu redención, reúnes a los amantes. Según tú, entraste en el templo de Jerusalén y apagaste la lámpara del santísimo altar. Así, yo quiero que te metas en el corazón de, menciona su nombre. Y no lo dejes comer, ni dormir, ni estar tranquilo, hasta que venga a mí, con todo su corazón ardiente, con su cuerpo y su alma, llenos de devoción, pasión, amor, fidelidad y deseo hacia mí. Judío errante, que reúnes a los amantes. No le dejes, ni en silla sentado, ni en cama acostado, ni en sitio parado. Que por donde quiera que vaya, oiga mi voz y vea mi sombra. Y que según den las campanas de la iglesia, resuenen y mánden en el corazón de, menciona su nombre. Judío errante, no le dejes vivir con nadie, que sea yo, quien se le presente en sus sueños. Y que se le ablande el corazón, solamente para mí, y para ninguna mujer más. Judío errante, que vagas por los caminos. Cuando te encuentres con mi amor, envíalo de vuelta a mí, desesperado, amansado, amarrado y dominado. Pendiente de mi única voluntad, para amarme, satisfacerme y servirme. Y yo pediré a Dios por tu redención, y oraré para que te conceda su perdón. Judío errante, de los amantes, tráeme de regreso a, menciona su nombre. Realiza esta oración durante siete días consecutivos, encendiendo una vela blanca y una vela roja, cuando reces la oración, y déjala hasta que se consuma. Recuerda darle like al video, suscribirte y pasarte por el canal para más oraciones. Muchas gracias por tu visita. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.